¿Qué onda toda la banda de YouTube? Esto es Ubalador Aches Este es uno de los videos que la verdad me gustaría hacerlo de una manera diferente Utilizando diferentes softwares para tratarles de explicar todo sobre el tema Y hoy 27 de septiembre Apple anunció oficialmente que tendrán un evento El 4 de octubre a las 10 de la mañana Centro Pacífico Y esto se llevará a cabo en el campus de ellos Y este evento es para anunciar el nuevo iPhone Y sé que hay muchos rumores, algunos rumores nos dicen que habrá dos tipos de iPhones El iPhone que lo nombrarán 4S El iPhone 4GS, perdón, no es 4GS, 4S tal vez, la verdad no sé Este simplemente son rumores Este nos dice que en cuestiones de diseño de hardware No habrá mucha diferencia con el iPhone 4, cuarta generación Sino simplemente será como el iPhone 3G Y el iPhone 3GS que se añadió más memoria También más este Más rapidez por así decirlo Y esto es lo que según Apple traerá en este evento Pero también otros rumores nos dicen que saldrá el iPhone 5 Y me llegó un correo Y este Se dice que en el iPhone 5 será este Diferente diseño al iPhone cuarta generación Más delgado Con una pantalla de 4 pulgadas En sí el iPhone 4 simplemente es de 3.5 pulgadas Otros rumores nos dicen que también este Que será la pantalla de 4, perdón, 3.7 Si no me equivoco Pero simplemente como les digo estos son rumores Simplemente es cuestión de esperar este 4 de octubre a las 10 am Centro Pacífico en el campus de Apple en California Y esta es la invitación que fue enviada por parte de Apple Es la fecha al icono que apunta el 4 Martes 4 la hora a las 10 en el lugar Y nos dice Let's Talk iPhone Vamos a hablar sobre el iPhone Pero muchas personas están cuestionando Esta llamada perdida Que es lo que significa Algunos dicen que es el iPhone 4GS Más el iPhone 5 Otros dicen que es Simplemente habrá un iPhone Eso es lo que significa La llamada perdida Pero Como les digo es cuestión de esperar Para ese día Usualmente yo no hago Nunca he hecho un unboxing Un unboxing de un producto de Apple Pero Usualmente me espero un mes Después de que salga el iPhone O algo así Para ver que Que es lo que trae de bueno Y que es lo que trae de malo Pero Creo que en esta ocasión Lo compraré el primer día que salga Y este Haré un unboxing Del iPhone Del nuevo iPhone Ya sea el iPhone 5 O el iPhone 4S Y bueno Eso fue todo sobre este video Espero que les fue útil Y Ahí nos vemos en el siguiente video Bye Bye